¡Scoach! 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 Corre, corre caballito, corre, corre sin parar De caballito de acero contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Dale que cuando lleguemos a Bogotá te invito un jugador de lulo, dale Papito vamos, Nairo a vos también Nos tomamos juntos, se los prometo, ataca, grito, afruma otra vez ¡Y se defiende el Iron Man! ¡Nairo es campeón! ¡Nairo es campeón! ¡Nairo es campeón ya! No puede Prun descontarle la diferencia Es imposible que le pueda descontar la diferencia Y adelante, ahora queremos ver el podio completo Y va otra vez, Christopher Frumi otra vez Se defiende Nairo Quintana y acaba el chavito de América Que sueña con el podio, cuánto falta, por favor, que termine de una vez Grande Carlos, vive este mando Adiós Adiós ¿Cómo llegó? Bien Full papá, dándole Con el corazón Seeeer Seeeer